La fiesta de cumpleaños ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Globo! ¡Ah! ¡Un globo! ¡Qué bonito! ¡Hola, Eli! ¿Qué llevas ahí? ¡Una tarta! ¡Qué rica! ¡Hola, Pato! ¿Qué es eso? Un regalo ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Estáis preparando una fiesta! ¡Sí! ¡Bien! ¡Una fiesta! ¡Qué emoción! ¡No puedo esperar! ¡El baile de los hermanos marcianos! Un plato ¡Plato! ¡Es un plato! Un vaso ¡Vaso! ¡Es un vaso! ¡Una vela! ¡Vela! ¡Es una vela! Pulpo quiere ayudar ¿Podéis decirle a Pulpo que tiene Pocoyo en la mano? ¡Globo! ¡Un globo! ¡Eso es! ¡Es un globo! Pulpo, tienes que inflar el globo ¡Estupendo! ¡Buen trabajo, Pulpo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Más globos! Bueno, cuanto antes empieces, mejor ¡Oh, oh! ¡Ay, madre! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! ¡El color de hoy es... ¡El amarillo! ¡Todo el mundo a buscar algo amarillo! ¡Vamos allá! ¡Amarillo! ¡Algo amarillo! Veamos esas fotos Un patito de goma Un limón Y una regadera ¡Muy bien! ¡Seguid buscando cosas amarillas! ¡Una flor amarilla! ¡Perfecto! ¡Un autobús amarillo! ¡Excelente! ¿Y esto... sabéis lo que es? ¡Es valentina! ¡Sí! ¡Y es de color amarillo! ¡Un hurra por el amarillo! ¡Pobre Pulpo! ¿Estás bien? ¿Podéis decirle a Pulpo qué es eso? ¡Es una tarta! ¡Eso es! ¡Es una tarta! ¿Y qué es lo que lleva Pato? ¡Es un regalo! ¡Eso es! ¡Es un regalo! ¡Anda! ¡Si la fiesta es para Pulpo! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, Pulpo! ¡Sorpresa! 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 ¡Feliz cumpleaños, Pulpo! Hagamos una fiesta, hincha los globos ya, Eli nos trae la tarta, hoy vamos a bailar, porque es tu cumpleaños, abramos los regalos, ¡ya! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, ¡Cumpleaños feliz! Es tu cumpleaños, te felicitamos, lo celebramos, vamos a bailar, ¡uno! Es tu cumpleaños, hay muchos regalos, todos preparados, vamos a bailar, ¡cumpleaños feliz! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, hoy la fiesta es para ti, ¡cumpleaños feliz! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, hoy la fiesta es para ti, ¡uno, dos, un, dos, tres, cuatro! Con tus amigos, es divertido, jugamos y reímos, ¡es fenomenal! ¡Uno! Ya están las velas, ¡tiene un deseo, tres, tres, sopla con fuerza, ¡vamos la fiesta! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, hoy la fiesta es para ti, ¡cumpleaños feliz! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, hoy la fiesta es para ti, ¡cumpleaños feliz! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, ¡cumpleaños feliz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, has hecho una tarjeta, es muy bonita, y has dibujado una... ¿podéis decirme cómo se llama? ¡Una ballena! ¿Es una tarjeta para ballena? ¡Ah, es el cumpleaños de ballena, y esta se ha invitado a su fiesta de cumpleaños! ¡Eli, ¿es ese tu regalo para la fiesta de cumpleaños de ballena? ¡Un globo! ¡Mmm, ¿y cómo vas a envolverlo? ¡Brillante, Pocoyo! ¡Te ha salido redondo! ¡A ballena le va a costar un montón adivinar lo que es! ¡Pato! ¡Veamos qué regalo prepara Pato para ballena! ¡Pato, esa tarta es muy apetitosa! ¡A ballena le van a encantar vuestros regalos! ¡Vallena! ¡Vallena! Oh, no. Bueno, no pasa nada. Todavía tenéis la tarjeta y la tarta. ¡Qué pez tan pez! A tu. Tu tarta. Algo me dice que se la ha comido el pez. Pero todavía queda la maravillosa tarjeta de Pocoyo. ¡Y aquí está ballena! ¡Pero es cumpleaños, ballena! Ha sido un largo viaje, ballena. Y todos tenían regalos increíbles para ti. Eli iba a regalarte un magnífico globo. Pero desafortunadamente se reventó en el camino. ¡Pato te había hecho una deliciosa tarta de cumpleaños! Pero no se dio cuenta y un pequeño pez se la comió. Eso sí, todavía queda un gran regalo. Pocoyo dibujó una encantadora tarjeta de cumpleaños. ¡Oh, no! ¡El agua ha borrado el dibujo de la tarjeta! ¡Oh, pobre ballena! Ni globo, ni tarta, ni tarjeta. ¿Qué os parece? Ballena está feliz aunque no tenga regalos. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo, Pato y Eli... ¿Cuál es el mejor regalo de cumpleaños para ballena? ¡Ellos, amigos! ¡Claro que sí! Pocoyo, Pato y Eli... ...están con ballena. ¡Bravo por el regalo más grande del mundo! ¡Amigos! ¡Y bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya! ¡Funciona! ¿De verdad que eres el marciano furioso? ¡Qué cuadro más bonito, Pato! Gracias. Has hecho que el cuadro de Pato sea mil veces mejor. ¡Ah, ah, Pocoyo! Valentina cree que tú eres el marciano furioso. Y parece que le gustas. Lo siento, señorita Valentina, pero no es quien tú crees que es. No, no, no es broma. Este no es el marciano furioso. ¡Es Pocoyo! ¡Ah! Parece que Ellie está concentrada leyendo un buen libro. ¡Muy bien! Ellie nunca había llegado tan alto. ¡Otra cosa buena que has hecho hoy! Ya, ya entiendo. ¿Quieres que tu cuerpo vuelva a ser como antes? ¡I ocho! ¡No! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Me llamo como antes! ¿Quieres arreglar esto, verdad? Ya me parecía a mí. Pensándolo bien, yo creo que sí has conquistado el mundo. Has hecho que todo sea mejor. ¡Maravilloso! ¡Esto hay que celebrarlo! La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y hace muuuu. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y hace muuuu. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y hace muuuu. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y hace muuuu. La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y hace muuuu. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y hace muuuu. ¡Gracias! 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 ¡Hola, Pocoyom! ¡Hola, Nina! ¡Hola! ¡Esta! ¡Ay, ay, ay! ¡Perdona! ¡Hola, Lula! ¡Lola! 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 ¿Sabes cuál es el problema? ¡Tienes pulgas! ¡Por eso te rascas! ¿Qué podemos hacer? ¡Tienes pulgas! ¡Ay! ¡Ah! 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 Las pulgas están de fiesta! Cuando ellas bailan, a Lula le pica mucho y se tiene que rascar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es! ¡Has conseguido que las pulgas le hagan un masaje a Lula en vez de causarle picor! ¡Suscríbete al canal! ¡Has conseguido que las pulgas le hagan un masaje a Lula en vez de causarle picor! ¡Has conseguido que las pulgas le hagan un masaje a Lula en vez de causarle picor! ¡Has conseguido que las pulgas le hagan un masaje a Lula en vez de causarle picor! ¡Has conseguido que las pulgas le hagan un masaje a Lula en vez de causarle picor! ¡Has conseguido que las pulgas le hagan un masaje a Lula en vez de causarle picor! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Has conseguido que las pulgas le hagan un masaje a Lula en vez de causarle picor! las pulgas le hagan un masaje a Lula en vez de causarle picor! ¡Hablo, Pocoyo! ¡Hablo, Pocoyo! Pocoyo. ¿Una fiesta para ti mismo? ¿Y a quién habrá invitado Pocoyo a la fiesta? ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Amigos, desde luego! ¡Mirada, Pato! ¡Está hecho todo un bailarín! ¡Alto! ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿Por qué paras la música? ¡Juego nuevo! ¡Jugar! ¡Esto promete! ¡Un campeonato de atrapar la pelota! ¿Qué pasa? ¡Vale! ¡Es un juego de pasar la pelota! ¡Suscríbete! ¡Un campeonato de atrapar la pelota! ¡De acuerdo! ¡Uh! ¡Guau! ¡Guau! Ah, ya, ya entiendo. Hay que llevar la pelota. ¡Horra vez! Bueno, es tu fiesta, Pocoyo. ¡Ah! ¡Esto se anima! ¡Vamos, Pato! ¡Alto! ¿Alto? Pero Pocoyo lo divertido acababa de empezar. ¡Juego nuevo! ¡Bien! Vale. Pocoyo quiere que todos saltemos a la pata coja. ¿Saltamos todos juntos? ¡Vamos todo el mundo a saltar! Ha dicho a la pata coja. ¡Ehm! ¡Pocoyo! Esto sí que parece divertido ¡Vamos a aplaudir con la música! ¡Vamos todos! ¡Alto! ¡Pocoyo! ¿Qué pasa? ¿Por qué has parado la fiesta? Todo el mundo se estaba divirtiendo un montón ¡Pocoyo no! Ah, ya entiendo ¿Ha sido porque tus amigos no hacían las cosas que tú querías? Pero, Pocoyo, tienes que dejar que todo el mundo se divierta a su manera Si no, ¿para qué se hacen las fiestas? Y además, no es una buena fiesta si no hay amigos ¿Qué os parece? ¿Creéis que Pocoyo tiene que invitar a sus amigos otra vez? ¡Sí! ¡Vítalos otra vez! ¡Vítalos de nuevo! Lo siento ¡Alto! ¡Otra vez no, Pocoyo! Era solo una broma, ¿no? ¡Bravo por Pocoyo! ¡Hay que divertirse siempre con los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Jugando a los disfraces! ¡Hola, Eli! ¡Eh, mirad! ¡Eli lleva unos zapatos preciosos! ¡Hola, Pato! Y Pato se ha puesto un sombrero muy elegante ¡Y una pajarita! ¡Estupendo! ¡Oh! ¡Hola, Pocoyo! ¡Vaya pantalones! ¡Ah, ya! ¡Nuestros amigos están jugando a los disfraces! ¡Qué divertido! ¡El baile de los hermanos marcianos! ¡Gafas de sol! ¡Gafas de sol! ¡Son unas gafas de sol! ¡Gorra! ¡Gorra! ¡Es una gorra! ¡Pajarita! ¡Es una pajarita! ¡Es una pajarita! ¡Hola, Valentina! ¿Podéis decirle a Valentina lo que lleva puesto Eli? ¡Zapatos! ¡Lleva unos zapatos! ¿Podéis decirle a Valentina lo que lleva puesto Pato? ¡Un sombrero! ¡Y una pajarita! ¿Y qué lleva puesto Pocoyo? ¡Pantalones! ¡Lleva unos pantalones! Parece que Valentina también quiere jugar a los disfraces. Vaya, ese zapato es demasiado grande. Y el sombrero también es demasiado grande. ¡Y los pantalones! ¡Adivina el animal! ¡Hola, Pocoyo! ¡Ah! ¡Ya veo! Estás muy concentrado en ese dibujo. ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo, sabes qué animal es? ¿No? ¡Unamos más puntos! ¡Ahora ya sabes el animal, Pocoyo! ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es una rana! ¡Una rana! ¡Muy bien! ¡Una rana! La pobre Valentina no puede jugar a los disfraces. ¿Qué dices, Eli? ¡Que Valentina puede ponerse la pajarita de pato! ¡Oh, Valentina! ¡Qué lazo más bonito! Zapatos Zapatos Sombrero Sombrero Pajarita 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 Pantalones 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 Pajarita Zapatos Sombrero Gafas de sol Gafas de sol Gafas de sol Pajarita 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 Lazo Lazo Disfrázase Disfrázase La pista de baile Hola, Pocoyo Hola, Pato Hola Mira Hola, Eli Suelo con luces Un tocadiscos Música a todo volumen Luces ¡Fantástico! ¡Es una pista de baile! Guau, Pato ¡Qué ritmo! ¡Qué ritmo! Pato ¡Bien hecho, Pato! ¡Aplaudamos todos el fantástico baile de Pato! ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿No te gusta cómo baila Pato? No. Verás, Pocoyo, Pato cree que no te gusta su baile porque te da envidia. ¡Aplaudamos! 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 ¡Genial! Ha sido un baile asombroso, Pocoyo. Parece que Pato va a bailar otra vez. Esto se está convirtiendo en una auténtica competición. ¡Aplaudamos! 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 Realmente impresionante. ¿No crees, Pocoyo? ¡Aplaudamos! Tenemos a Pocoyo de nuevo, esta vez acompañado de Pulpo. Pocoyo quiere que demos palmas al ritmo de la música ¡Vamos allá! ¿Y ahora qué pasa? ¡No me digas que vas a ofrecernos otro baile, pato! Pocoyo cree que él puede hacerlo aún mejor Creo que esto se nos está yendo de las manos ¡Ahora es Ellie la que baja a la pista! ¡Ya entiendo! ¡Elly ha tenido una buenísima idea! ¡Ahora podéis bailar todos juntos! ¡Fantástico! ¡Qué divertido! ¡Vamos a ponernos todos de pie y a bailar! ¡Vamos, todo el mundo! ¡Bravo por la música! ¡Bravo por Ellie! ¡Bravo por bailar juntos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Eh, disculpadme, ¿sabéis dónde está Pocoyo? Lo siento, perdón ¿Alguna pista de por dónde anda? ¿Y por qué susurramos? Si no os importa, ¿puedo ver? ¡Ah, Pocoyo! No está mal ¿Lo estáis diseñando? ¡Una tarta! ¡Mmm! Los amigos de Pocoyo deben estar planeando una sorpresa para él Algo con una tarta, sombreros, globos y baile ¡Mmm! ¿Qué pueden estar planeando? ¿A vosotros se os ocurre algo? ¡Una fiesta! ¡Una fiesta! Pero hoy no es su cumpleaños, ¿o sí? Entonces, ¿por qué queréis darle una fiesta? ¡Ah, ya veo! Es una fiesta para que Pocoyo sepa cuánto le queréis Voy a contárselo ahora mismo ¿Qué? ¿Pero qué pasa? ¿No queréis que se lo diga a Pocoyo? ¿No? ¡Ah, ya lo pillo! ¡Es una sorpresa! ¡Ah, Pocoyo se acerca! No os preocupéis Podéis ir a preparar la fiesta No diré nada de nada ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Has perdido algo? ¿Qué buscas? Amigo Ah, sí, sí, sí Verás ¿Cómo dices? ¿Tus amigos? Pues no No los he visto Nada Ni rastro ¿Amigos? Bueno Ellos no están Pero quizás tú y yo Podríamos No sé ¿Pocoyo? Será mejor que avise a Eli Pato y Pajaroto De que Pocoyo Les está buscando Eh Pato y Pajaroto Están preparando una tarta Con huevos Leche Pato Pajaroto Pocoyo viene ¡Oh, bueno! ¿Qué te parece? Huevos Leche Y un tazón Me pregunto ¿Para qué querrá Pato todo esto? Probablemente para nada Amigos Bueno Por lo visto No hay nadie por aquí Es absurdo Seguir buscando Si quieres Podemos dar una larga caminata Y... ¡Eli! Casi Ha estado cerca Tranquilo Ya se ha ido ¡Pato, cuidado! ¡Que viene! Pocoyo ¿Otra vez por aquí? ¿No ibas a ver a Eli? ¡Eli! ¡Ay! Casi nos pilla Vamos Hay que darse prisa Hay que avisar a Eli Antes de que vuelva Eli y Lula Ultiman los preparativos Para la fiesta Eli No hay tiempo ¡Rápido! Pocoyo Se acerca ¡Eli! 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 No No, Pocoyo En esta zona No hay elefantes Ya se ha ido No aguanto más No puedo esperar A sorprender A nuestro amigo Pocoyo Amigos Vamos todos arriba Amigos No te deprimas, Pocoyo Y si... Bueno Seguro que vosotros Habéis visto a sus amigos ¿Por qué no le decís a Pocoyo Dónde están? ¡Eli! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! Sobre todo Cuando son para un amigo ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por la fiesta! Y bravo por los amigos ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Sígueme el ritmo! ¡Hola, chicas! ¡Chicas! ¿Qué hacéis? ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Eli, Nina, no os pongáis así! Seguro que tiene que haber algún paso de baile que os guste a las dos. ¡Guau! ¡Eso es bailar! ¡Veamos quién más quiere ver esos movimientos tan chulos! ¡Gracias! 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 ¡Un momento, un momento! ¿Roberto? ¡GENIAL! ¡Sois todos unos superbainarines! ¡Adiós! Hoy no es un día cualquiera. El sol luce con fuerza y hace mucho calor. Ahí está Eli en su hamaca. Nada como un abanico para mantenerse fresca. ¡Hola, Eli! Eli, ¿has visto a Pocoyo? Es extraño. A Pocoyo le encantan los días calurosos. Probablemente está con Pato. ¡Cuídate, Eli! Eli, ¿qué es lo que está haciendo? Eli, ¿qué es lo que está haciendo? Eli, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Es un no o es un...? Verás, Pato, no acabo de entenderte. Está bien, Pato. Vale. Seguiré buscando. Disculpa las molestias. Me pregunto dónde estará Pocoyo. ¡Por fin! ¡Aquí está Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Lula! ¡Hola! Mirad. Es la flor musical de Pocoyo. ¡Flor musical! Pocoyo adora a su flor musical. ¿Sabéis? La flor musical de Pocoyo es única en todo el mundo. Ya no queda agua, Pocoyo. ¡Musica! Sí, no estaría mal un poco de música. Sería muy agradable. Pero sin agua, tu flor musical ya no es musical. ¿Alguien sabe qué necesita Pocoyo para que su flor vuelva a ser musical? ¡Agua! Necesitan agua. Más agua. Me lo temía. Con tanto calor el grifo se ha secado. Pero por lo menos has podido llenar tu regadera. ¡Flor musical! ¡Flor musical! ¡Flor musical! ¡Flor musical! ¡Flor musical! Pobre Pato. No puede más. ¡Flor musical! Oh, Pocoyo. Eres muy amable dándole un poco de tu agua a Pato. ¡Flor musical! ¡Flor musical! ¡Ah, claro! Eli se va a dar un agradable baño para calmar el calor. Es una idea muy refrescante. Si algo le gusta a un elefante, es un buen baño. ¡Oh, vaya! No hay agua. ¡Ay! Adiós al baño de Eli. Con las ganas que tenía. ¡Ah! Esa idea es genial, Pocoyo. ¡Tú sí que sabes! Pero no deberíamos ver cómo está... ¡Fuera! No hay agua. Pocoyo ha usado toda el agua para ayudar a sus amigos. Y ahora no puede regar su flor. No te preocupes, Pocoyo. Seguro que alguien te ayuda. Tienes muchos amigos. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo quién está dispuesto a ayudarle? ¡Felicado! Ah, bien. Eso ha estado muy bien. Pero creo que la flor necesita algo más de... ¡Fuera! 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 ¡No es increíble! Con amigos, hasta la magia es posible. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Fuera! ¡Fuera! Mirad, es Eli. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué tal si aplaudimos cuando acabe? Y vosotros desde casa también, ¿eh? ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¿Y ahora dónde ha ido? Eli, has estado estupenda. Ha sido una cosa... ¿Qué pasa? Ah, sí, 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 claro, la puerta, desde luego, perdona. Eli, ese baile ha sido maravilloso. ¡Qué movimientos sencillamente sublimes! Ya te veo como una gran bailarina algún día. Por supuesto, tú estarías en el centro del cuerpo de baile. Sí, 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 sin duda tú serías la estrella. No, no, una superestrella. Bueno, no estoy tan... ¿Dónde vas ahora? Ah, sí, claro, cómo no. ¡Atención, todo el mundo! Eli quiere preguntaros algo. ¿Qué os parecería formar parte del cuerpo de baile de Eli? ¡Ah, esto va a ser muy divertido! ¡De acuerdo! ¡Allá vamos! Claro, un poco de calentamiento. Estupendo. Arriba y uno... ...y dos... Creo que Eli quiere que todos hagáis lo mismo que ella. ¡Magnífico! Vamos a probar todos. ¿Podéis intentarlo vosotros también? ¡No, no, no! ¡Qué desastre! ¡Ah! ¡Qué elegancia! ¡Vamos, vamos a intentarlo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Pobre pato! Perdón. Vale, vale. ¿Seriedad? Ah, ya entiendo. Eli quiere que te quedes ahí, pato. Y ella saltará para que la cojas en brazos. ¡Oh, no! Eli, lo hacen lo mejor que pueden. No pueden evitarlo. No saben bailar tan bien como tú. ¿Se te ocurre algún paso que puedan hacer? ¿Quieres que den palmas? Creo que Eli quiere saber si podéis hacer eso, Pocoyo. Ya, ya veo. ¿Quieres que aplaudan tu coreografía? Sí, Pocoyo. Parece que Eli está triste. A lo mejor deberías ir a ver qué le pasa. Creo que a Eli le gustaría saber por qué no queréis bailar con ella, Pocoyo. Eli mandona. Verás, Eli, me parece que tus amigos no quieren bailar si no se divierten. ¿Qué opináis? ¿Creéis que Eli debe intentarlo otra vez? ¡Sí! ¡Téntalo, Eli! ¡Téntalo! ¡No puede! ¿Ah? ¿Dices que tienes un baile nuevo que enseñarnos? ¡Qué maravilla! ¡Ay, precioso! ¡Mira ahora qué divertido! Y parece que están acabando. ¿Les aplaudimos? ¿Preparados? ¡Bravo! ¡Adiós, hasta la vista, hasta pronto! ¡Tengo un pato en casa y que es bueno! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola! ¿Qué puede ser eso, Pocoyo? ¿Qué puede ser eso, Pocoyo? ¡No te asustes, Pato! ¡Es muy divertido! ¡Mira, Pocoyo va a tocar otro botón! Bueno, ¿qué os parece? Habla y sale música. ¿Sabes qué es, Pocoyo? ¿Pato? ¿Puede alguien decirle a Pocoyo cómo se llama? ¡Es la labio! ¡Sí! ¡Es una radio! ¡En serio! Gracias por ver el video. ¡Oh, increíble, Pato! ¡Qué movimientos! ¡Innovador! Creo que Pocoyo también quiere bailar. ¡Pocoyo baila! ¡Aquí viene Eli! ¡Eli! ¡Pocoyo baila! ¡Oh, Eli! ¡Cuánta delicadeza! ¡Eres una auténtica figura! ¡Pocoyo baila! ¡Pocoyo baila! ¡Pocoyo baila! ¡Pocoyo baila! ¡Pocoyo baila! ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿No quieres bailar? ¿Entonces, por qué no? ¿Qué? ¿Qué? ¿No sabes bailar como Pato? ¿Y tampoco sabes bailar como Eli? ¿Es eso? Bueno, tal vez no puedas bailar como Pato o como Eli. Pero seguro que sabes bailar como alguien que conoces muy bien. Puedes bailar como Pocoyo. ¿Qué dices? Enséñanos el baile de Pocoyo. ¿Queréis ver el baile de Pocoyo? ¿Y si le pedimos a Pocoyo que baile? Es un gran artista. Vamos, decirle a Pocoyo que queréis ver... ...el baile de Pocoyo. ¡Pocoyo baila! ¡Pocoyo bailar como Pocoyo! ¡Pocoyo baila! ¡Pocoyo bailar como Pocoyo! ¡Pocoyo bailar como Pocoyo! ¡Me estoy animando! ¡Arriba todos! ¡A bailar! ¿Hay tantas formas diferentes de bailar? Todos podéis probar ¡Bravo por el baile! ¡Y bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! La banda de rock ¡Hola, Pocoyo! ¡Tocando rock! ¡Oh! 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 ¡ ¡Ellí! ¡Ellí! ¡Uzul! ¡Uzul! ¡Mola! ¡Ahora sí que sois una banda de rock! ¡Venga! ¡Una foto del grupo! ¿Quién es el líder? ¡Yay! ¡Nilayoc! ¡Datica Tafalalala! ¡Wah! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Una foto perfecta de la banda! ¡Muy bien, Eli! ¡Ahora todo el mundo sabrá que vais a dar un concierto! ¡Y Nina también colabora! ¡Muy bien, Pocoyó! ¡La noche del gran concierto lleno total! ¡Muy bien, Pocoyó! ¡Muy bien, Pocoyó! ¡Muy bien, Pocoyó! Bueno, por lo menos todavía tenéis un fan. ¡Mucho mejor! Esto sí que es Rock'n'Roll. ¡Adiós! ¡Mucho mejor! ¡Hola, Pocahont! ¡Hola! ¡Oh! ¡Buen día para construir! ¡Mira! ¡Más piezas! ¿Has visto lo mismo que yo? No, nada. Cosas mías. No, no. Esas piezas se mueven. ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo qué hacen las piezas? ¡Se mueven! ¡Que se mueven! Bueno, hay que decir que estas piezas son especiales. Realmente adoran la música. Son unas piezas tan extraordinarias que bailan con la música. Y si no hay música, no se mueven. ¡Qué gran idea! A ver cómo reaccionan ante distintos tipos de música. Rock'n'Roll. ¡Todo vale! Rock'n'Roll. Rock'n'Roll. Música clásica Grandiosa Un poco yo Pato está Pocoyo Pato necesita ayuda Está atascado encima de las piezas Apagó música Pocoyo ¿Seguro que sabes lo que haces? ¿Recuerdas lo que pasa cuando para la música? ¿Podéis ayudar a Pocoyo? ¿Recordáis lo que pasa cuando para la música? Las piezas se caen Y si las piezas se caen Pato también se caerá ¡Deprisa Pocoyo! No hay tiempo que perder ¿Cómo puedes subir hasta allí? ¡Ah sí! ¡El mamús al rescate! ¡Gracias! ¡Desc belie vrij! Gracias por ver el video. ¡Bravo! ¡Lo has conseguido, Pocoyo! ¡Menuda movida! Realmente la música te transporta, ¿no crees? ¡Bravo por la música! ¡Y bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Los zapatos de Eli ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! Parece que Eli está esperando algo. ¿Qué crees que será? ¡Mira! ¡Un paquete! ¡Un paquete grande y rosa! ¡Mmm! ¿Podéis decirle a Pocoyo para quién es ese paquete? ¡Eli! ¡Es para Eli! ¡Eso es! ¡Es un paquete para Eli! ¡Venga rápido, Eli! ¡Ábrelo, por favor! ¡Un par de zapatos! ¡Unos zapatos elegantísimos! Pocoyo, creo que Eli quiere que le ayudes a ponerse sus zapatos nuevos. ¡Oh, Eli! ¡Son preciosos! Eli quiere saber si os gustan sus zapatos nuevos. ¡Sí! ¡Me gustan mucho! ¡Muy bonitos! ¡Jugar! Eli, ¿no te irás a poner los zapatos nuevos para jugar, verdad? ¿Qué dices, Eli? ¿Necesitas un descanso? ¿Sí? ¿Otro descanso? ¿Ya? Es por los zapatos Creo que a Eli le hacen daño los zapatos nuevos Perdona, Eli, ¿le das la pelota a Pato? ¿Qué pasa? Bueno, es solo una manchita Es hora de irse a dormir, Eli ¿Puedes volver a ponerte los zapatos otra vez mañana? Parece que a Eli le vuelven locas sus zapatos Eli, ¿pero cómo vas a poder andar con esos zapatos tan incómodos? No me puedo creer lo que estoy viendo Vaya, Eli dice que ha decidido no ir a jugar hoy Mmm, Pato No creo que sea buena idea Eli, eso no ha estado bien Pato solo quería divertirse un poco Pobre Pato Eli dice que lo siente mucho Pato, Pato ¿Qué os parece? ¿Creéis que Eli debería jugar con sus amigos? ¡Sí! Sí, yo también creo que Eli debería jugar con sus amigos ¡Guau! Mira que bien juegas sin tus zapatos elegantes Bravo por Eli Bravo por Pocoyo Y bravo por jugar Adiós, hasta la próxima La banda de Pocoyo Hola, Pocoyo Hola ¿Qué hay en la caja? Una trompeta Trompeta ¿Sabes para qué sirve una trompeta? No Una trompeta no se pone en la cabeza No No se usa para ver ¡Eso es! Eso es lo que se hace con una trompeta ¡Se toca! Y un tambor ¡Una guitarra! ¡Qué bien! ¡Tocá! Vaya, puede que necesites algo de ayuda Amigos Busca en la red Con Eli ¡Hola, Eli! ¡Eli, Eli, Eli! ¡Busca, busca, Eli! Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador ¡Ruido! ¡Ruido! Eli está buscando ruido ¡Sí! ¡Eso sí hace ruido! ¡Mucho ruido! ¡Más, más, más! ¡Silencio! Ahora Pocoyo quiere que busques silencio Eso es muy silencioso ¡Gracias, Eli! ¡Sí, gracias, Eli! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¿Me podéis decir lo que está tocando Eli? ¡La guitarra! ¡Está tocando la guitarra! ¡Correcto! Eli está tocando la guitarra ¡Y Pato! ¿Qué está tocando? ¡El tambor! ¡Pato está tocando el tambor! ¡Eso es! ¡Un tambor! ¡Y finalmente, Pocoyo! ¿Qué está tocando Pocoyo? ¡La trompeta! ¡Está tocando la trompeta! ¡La trompeta! ¡Bien hecho! ¡Muy bien, chicos! ¡Adelante! Puzzle de figuras Un triángulo Triángulo Un cuadrado Cuadrado Un círculo Círculo Triángulo Cuadrado Círculo ¡Oh! ¿Qué es eso, Pocoyo? ¡Un tren! ¡Ya veo! ¿Has hecho un tren con un triángulo? Unos círculos Y cuadrados Avión ¡Un avión! ¿Me podéis decir los nombres de cada figura? ¿Qué son? Triángulos ¿Qué es esto? Un círculo ¿Y estos? Cuadrados Triángulo Cuadrado Círculo Vaya ruido Pocoyo Podrías Pato ¡Eso es terrible! ¡Silencio! Lo siento Lo siento Pero estáis haciendo demasiado ruido Espera Guitarra Tambor Y trompeta Y trompeta Vaya Eso está mejor ¿Veis lo que pasa cuando os ponéis de acuerdo? Hacéis una música preciosa Guitarra 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 Tambor 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 Trompeta Trompeta Guitarra Guitarra Silencio Ruido Ruido Silencio Silencio Ruido 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 Silencio Silencio La mezcladora loca Ah, hola Pocoyo ¿Qué es eso? Ah, una máquina Y además es una máquina muy rara Parece difícil de manejar Pero ¿para qué sirve esa máquina Pocoyo? Una trompeta y una radio Mezclan Mezclar ¿Mezclar? Vaya Entonces es una máquina para mezclar ¿Qué es eso? Es una trompeta que puede tocar todo tipo de música ¿Qué os parece? ¿Os gusta el nuevo juguete de Pocoyo? ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡A mí también! ¡Oh! 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 Es una trompeta que puede tocar todo el mundo ¡Inténtalo tú, Valentina! ¡Impresionante! ¿Cómo lo vais a llamar? ¿Tradio? ¿Rompeta? Vaya, hay que reconocer que es una máquina fascinante ¡Hola, Eli! Ah, ya entiendo Estás esperando una llamada Y además es una llamada importante Pocoyo? ¿Qué estás haciendo? Pocoyo, no creo que sea una buena idea Un tren Y un tramo de vía ¡Mirad eso! ¡Es un trenéfono! ¡Cuidado! ¡Hay alguien en la vía del tren! ¡Eli, me temo que ahora sí que no podrás recibir la llamada que esperabas! ¡Vamos, Eli! ¡Responde! ¡Vamos, Eli! ¡Pocoyo, no creo que Eli esté muy contenta, eh! Pocoyo, ese hueso es de Lula ¿Y un muelle? ¡Oh, no, 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 no! ¡Dime que no vas a... ¡Mirad eso! ¡Es un hueso que bota! ¡Es genial! Aunque me temo que Lula no opina lo mismo Pocoyo, puede que vaya siendo hora de dejar este juego ¿Un sombrero? ¿Un pastel? ¿Un pastel? ¿Un pastel? ¿Y unas cuantas velas? ¡Otro más! ¿Qué os parece? ¿Creéis que Pocoyo debería volver a convertir las cosas de sus amigos en lo que eran antes? ¡Sí! ¡Conviértela! ¡Conviértela! ¡Oh, Pocoyo! ¿Crees que tus amigos se han enfadado contigo porque les cogiste sus cosas sin pedir permiso? Sí, bueno, pero aún así, sigo pensando que tu máquina es genial Y, ¿sabes? No soy el único Tengo una idea ¿Por qué no organizas una fiesta con la máquina de mezclar e invitas a tus amigos? Pero sin quitarles las cosas, claro ¿No? ¿A vosotros qué os parece? ¿Creéis que Pocoyo debería dar una fiesta para sus amigos? ¡Sí, una fiesta! ¡Bien! Muy bien, habrá fiesta ¡Hola a todos! Y bienvenidos a la fiesta de la Mezcladora Loca Hay pasteles voladores Y trenes que inflan globos Enormes árboles altavoces Sin olvidarnos del helado que hace pompas ¡Mmm! ¡Riquísimo! Pocoyo Pocoyo, perdón ¡Menuda fiesta! ¡Y qué alivio! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! El regalo ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Alguien me puede decir qué es lo que lleva Pocoyo? ¡Un regalo! ¡Es un regalo! ¡Un regalo! ¡Qué emocionante! Me pregunto qué habrá ahí dentro ¿Vosotros no? Decía que... Me pregunto qué habrá dentro, Pocoyo ¿Pocoyo? Pocoyo Creo que Eli quiere decirte algo ¿Alguno de vosotros adivina qué intenta decir Eli? ¡Que abres el regalo! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡No! ¡No! Pero... ¿No quieres saber lo que hay dentro? Podría ser cualquier cosa Una silla bonita O un lujoso sombrero O un saltador O incluso un avión ¿No quieres abrirlo? ¿Seguro? ¿Seguro? ¡Ah! ¡Me pregunto qué será! ¡Ah! 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 ¡Qué frustrante, ¿verdad? Parece que Eli está planeando algo ¡Ah! ¡Ya entiendo! ¿Vas a montarte en el tren y a quitarle el regalo a Pocoyo? Bueno, no estoy seguro de que sea una buena idea, Eli De veras, yo creo que... ¡Oh! Eli, no creo que Pato quiera hacer eso ¿Pero qué pasa? Demasiado tarde ¡Ah! ¡Cuidado! ¡No puedo mirar! ¡Hora del baño! ¿Aún no has abierto tu regalo, Pocoyo? Eli Parece que Pocoyo está vigilando muy de cerca su regalo ¡Eli, no! ¡Ah! ¡Buenos días, Pocoyo! ¿Has dormido, has dormido bien? ¡Ah! Nada como descansar bien para que te entren ganas de abrir regalos No Pero ha pasado un día entero, Pocoyo ¡No lo puedo soportar! ¡Me muero de curiosidad! ¡Por favor! ¡Eli, ¿qué se te ha ocurrido ahora? ¿Tienes un plan? ¿Una cuerda? ¿Un pato? ¿Y un árbol? Eli, ¿no crees que te estás pasando? No veo que Pato pueda... ¡Oh, no! ¡Pocoyo, ¿qué haces? ¿Le das el regalo a Eli? ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah, ya entiendo! ¡Es tu regalo de cumpleaños para Eli! ¡Por eso no lo abrías! ¡Guau! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y feliz cumpleaños, Eli! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Un regalo para todos Mirad, ahí están Pato, Eli y Pocoyo ¡Hola a todos! ¡Ah, estáis jugando a lanzaros la pelota! ¡Me encanta ese juego! ¿Qué pasa, Pato? ¿Qué es eso? ¿Alguno de vosotros sabe qué es lo que cuelga del paracaídas? ¡Un regalo! ¡Es un regalo! ¡Es un regalo! ¡Eso es! ¡Es un regalo! ¡Qué emocionante! ¿Para quién es? No lo pone ¡Eli! ¡Pero Eli! ¿Melón? ¡Pato! ¡No! ¡Oh! ¡Eh! ¡Vosotros tres! ¡Escuchad! ¡No hay necesidad de pelearse! ¡Mirad! ¿Veis? Hay un regalo para cada uno ¡Eli dice que su regalo será el mejor de todos! ¿Qué os parece? ¿Queréis que nuestros amigos abran los regalos? ¡Sí, abridlos! ¡Sí, desde luego! ¡Rápido! ¡A ver qué hay dentro! ¡Cuerdas de colores! ¡Qué regalo más poco común! ¡Y qué útil! ¡Bien! Parece que Pato piensa que la cuerda es un regalo muy tonto. Bueno, ¿y qué hay en tu caja? ¡Una hoja de papel azul! ¡Fantástico! Muy bien, Eli. Sé que sus regalos no te parecen gran cosa. ¿Pero qué hay en tu caja? ¿Qué es? ¡Una caja de palos azules! ¡Qué suerte! ¡Pato! ¡Pocoyo! ¡Guau! ¿Veis eso? Los palos son un regalo estupendo después de todo. Y ese trozo de cuerda parece que da mucho juego. ¿Qué es eso? ¡Pato! ¡Es tu hoja de papel! ¡Muy listo! ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡La, la, 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 la! ¡Bien! Todos son unos regalos estupendos. Pocoyo, ¿qué pasa? ¡Ah! Creo que ya te entiendo. ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo qué es lo que se podría hacer juntando todos esos elementos? ¡Una cometa! ¡Pueden hacer una cometa! ¡Una cometa! Podríais coger los regalos, juntarlos y hacer una cometa con ellos. ¡Bien! ¡Vaya! ¡Qué magnífica cometa! ¡Allá vamos! ¡Vaya! Veo que hacer volar una cometa es más difícil de lo que parece. ¡Bien hecho, Eli! ¡Bien! ¡Bien trabajo, Pato! ¡Eres un fenómeno! Bravo por compartir los regalos y bravo por los amigos que trabajan en equipo. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!